Te quiero y no te dejaré de querer porque no puedo Estar contigo me hace muy feliz y siento tocar el cielo Te extraño y cada día que pasa más y más te deseo Mi cama te llama y quiere que tú conmigo estés durmiendo Amor, te amo, amor, te quiero Tú eres mi vida, tú eres mi cielo Quiero tu alma para seguir viviendo Tocar tu cuerpo, sentir tus besos Amor, te amo, amor, te quiero Sin ti mi vida, sin ti me muero Tierra Cali Te extraño y cada día que pasa más y más te deseo Mi cama te llama y quiere que tú conmigo estés durmiendo Amor, te amo, amor, te quiero Tú eres mi vida, tú eres mi cielo Quiero tu alma para seguir viviendo Tocar tu cuerpo, sentir tus besos Amor, te amo, amor, te amo, amor, te quiero Sin ti mi vida, sin ti me muero Amor, te amo, amor, te amo, amor, te amo ¡Gracias! Yo te doy amor, tú me das olvido Hablo en baja voz, contestas a gritos Yo te doy calor, tú me das tu frío Me humillas así, me tiras al piso Pero se acabó el tonto que he sido ¿Por qué te me largas? ¿Por qué te me largas? Muy lejos de mi nido Maldito amor, pero aunque seas mala te deje extrañar Aunque seas culpable sé perdonar Y aunque ya sea tarde te voy a esperar Te va a doler, si me ves con otra te va a doler Y cuando estés triste vas a saber Como lloraba un hombre por una mujer Y por siempre Tierra Cali Yo te doy calor, tú me das tu frío Me humillas así, me tiras al piso Pero se acabó el tonto que he sido ¿Por qué te me largas? ¿Por qué te me largas? Muy lejos de mi nido Maldito amor, pero aunque seas mala te deje extrañar Aunque seas culpable sé perdonar Y aunque ya sea tarde te voy a esperar Te va a doler, si me ves con otra te va a doler Y cuando estés triste vas a saber Como lloraba un hombre por una mujer Y échese un pinche grito mexicano compagayo Y ánimo puro pa' delante viejo No puede ser Otra vez estoy solo Otra vez estoy triste Ahogado en mi soledad Antes ya me habían dejado Antes ya me había emborrachado Por culpa de una mujer Quiero ver si alguien puede salvarme Si hay una mujer que me saque De esta perra soledad Quiero gritar Porque no puedo más Tu adiós me va a matar Regresa por piedad Me encontrarás en el mismo lugar Si quieres regresar Ahí te esperaré Mi gente Aquellos que sufren y lloran No se queden tristes toda la vida La vida es una y hay que vivirla mi gente Nunca de rodillas Siempre de pie Ese pinche grito mexicano migayo Échale vale Órale Échale mi tierra No es novedad Antes ya me habían dejado Antes ya me había emborrachado Por culpa de una mujer Quiero saber Si alguien puede salvarme Si hay una mujer que me saque De esta perra soledad Quiero gritar Porque no puedo más Tu adiós me va a matar Regresa por piedad Me encontrarás En el mismo lugar Si quieres regresar Ahí te esperaré ¡Órale! Te esperaré Llambre P задando ¡Papatoadito! ¡Papatoadito! Suéltenme al toro, hijos de 7x4, suéltenme al toro que lo quiero jinetear. Suéltenme al toro, una vuelta si le aguanto, suéltenme al toro que lo quiero capotear. Apatoro, apatoro, chupe toro no me vayas a tumbar. Apatoro, apatoro, esta monta te la quiero dedicar. Y no me agarres porque me le trepo. Y puro tierra Cali, vale. Y arriba el rancho. Suéltenme al toro, ya no le hagan de emoción, listas escuelas el pretal ya se amarró. Suéltenme al toro, hijo del chicote, para montarlo quiero un trago de mezcal. Apatoro, apatoro, chupe toro no me vayas a tumbar. Apatoro, apatoro, esta monta te la quiero dedicar. Ahora, toro, hijo de siete, por marzo. ¡Ahhh! Suéltenme al toro, hijos de siete por cuatro Suéltenme al toro, que lo quiero jinetear Suéltenme al toro, una vuelta si le aguanto Suéltenme al toro, que lo quiero capotear ¡Suscríbete al canal! No puede ser, otra vez estoy solo Otra vez estoy triste, ahogado en mi soledad No es novedad, antes ya me habían dejado Antes ya me había emborrachado Por culpa de una mujer Quiero saber, si alguien puede salvarme Si hay una mujer que me saque De esta perra, soledad Quiero gritar, porque no puedo más Tu Dios me va a matar, regresa por piedad Me encontrarás en el mismo lugar Si quieres regresar, ahí te esperaré Música No es novedad, antes ya me habían dejado Antes ya me habían dejado Antes ya me había emborrachado Por culpa de una mujer Quiero saber Quiero saber, si alguien puede salvarme Si hay una mujer que me saque Si hay una mujer que me saque De esta perra, soledad Música Quiero gritar, porque no puedo más Tu Dios me va a matar, regresa por piedad Me encontrarás en el mismo lugar Si quieres regresar, ahí te esperaré Si esperaré Si tu te vas, me dejarás Un nudo en la garganta, que me ahogará Música 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 Si tu te vas, me dejarás Si tu te vas, me dejarás Todas mis ilusiones Todas mis ilusiones Y mi felicidad Si tu te vas, un río crecerá Música Que saldrá Que saldrá Que saldrá Que saldrá de mi alma No se podrá secar Si tu te vas Si tu te vas, el sol se caerá Sufrirán las estrellas De soledad De soledad Tierra 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 calma Tierra calma Todas las estrellas Tierra calma Tierra calma Tierra calma Tierra calma Si tú te vas Baby, no te vayas Porque te vas, yo me muero Nunca amaré a otra mujer Porque eres tú el motivo De la razón de mi ser Contigo se va mi vida Me quedaré sin tu amor Solo viviré el presente Hasta que lo quiera Dios Se va mi vida Se va y nunca más volverá El sol, la luna Para mí dejarán de brillar Se va mi vida Se va contigo todo mi ser Quizás un día Mi corazón vuelva a renacer Se va mi vida Se va mi vida Y nunca más volverá El sol, la luna Para mí dejarán de brillar Se va mi vida Se va contigo todo mi ser Quizás un día Mi corazón vuelva a renacer Y échale Mi tierra calma Y échale Riva Y aquí con Tierra Cali Y aquí con Tierra Cali ¿Por qué será que cuando amas No te aman a ti? Y solo lloras y aumentas el sufrir Aunque le grites Yo sí te amo ¿Por qué será que no me duele Mirarme como estoy? Siendo borracho Es por tu mal amor Y no comprendes Me estás matando Voy a seguir Hasta que caigas Y me digas que sí Ni la distancia Ni el tiempo hará perder La esperanza De estar a tu lado ¿Dónde estará? La que me hace sufrir La que me hace feliz ¿Quién besará? Lo que tanto amé Lo que yo respeté ¿Dónde estará? ¿Con quién dormirás? ¿Y si tú eres feliz? Sabes muy bien Que siempre te amé Y si regresas Te esperaré Te esperaré ¿Dónde estará? La que me hace sufrir La que me hace sufrir La que me hace feliz ¿Quién besará? Lo que tanto amé Lo que yo respeté ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Con quién dormirás? ¿Con quién dormirás? ¿Y si tú eres feliz? ¿Y si tú eres feliz? Sabes muy bien Que siempre te amé Y si regresas Te esperaré Te esperaré De mi tierra Cali Cuando me muera No quiero cohetes No quiero cohetes Ni flores Ni una tumba especial Tan solo quiero señores Un entierro Sin llorar Que se reunan Las mujeres Que me amaron De verdad Me dan Un beso De despedida Porque su hambre Ya se va Cuando me estén Sepultando No quiero verlos llorar Porque al pasar De los años De mí no Se acordarán Que me entierren En mi tierra Tierra que me vio nacer Quiero estar Junto a mis padres Para volverlos a ver Cuando yo me muera No quiero que lloren Solo quiero que me canten Mis tristes canciones No quiero cohetes Ni flores Ni una tumba especial Tan solo quiero señores Un entierro Sin llorar Que se reunan Las mujeres Que me amaron De verdad Me dan Un beso De despedida Porque su hambre Ya se va Cuando me estén Cuando me estén Sepultando No quiero verlos llorar Porque al pasar De los años De mí no Se acordarán Que me entierren En mi tierra Tierra que me vio nacer Quiero estar junto A mis padres Para volverlos a ver Amor mío Quiero que sepas Que en mí está Tu corazón Por eso cuando sufres Yo sufro Y si eres feliz Feliz Yo soy Si te duele el alma A mí me duele Si te mueres Tú me muero Yo Por eso no quiero Que estés triste Quiero que en tu pecho Hay amor No quiero verte más llorar No quiero verte más sufrir Te digo que te quiero Y te haré muy feliz No quiero verte más llorar No quiero verte más sufrir Te digo que te amo Y no puedo vivir sin ti Amor mío Quiero que sepas En mí está No quiero verte más llorar No quiero verte más llorar No quiero verte más sufrir Te digo que te quiero Y te haré muy feliz No quiero verte más llorar No quiero verte más sufrir Te digo que te amo Y no puedo vivir sin ti Se equivocan yo sigo siendo De rancho Pues ustedes creen Que yo tengo dinero Lo que me brilla Es solo un poco de fama Gracias a Dios Y a ustedes que me la dieron Por siempre les estaré Muy agradecido Y espero nunca perderles El respeto Y que dijeron A este ya se les subió Pero hay artistas Que se sienten Los amos Y esos son Los que hicieron Este evento Que no pagaron El precio Que quedamos Y por ustedes Que siempre han valido mucho Hasta día gratis Me cae Que les tocamos Por eso Por eso amigos Yo les digo Desde ahora Si llega el día En que se cierre El telón En mi petaca Llevaré los aplausos Y sus abrazos Llevaré En mi corazón Y me cae Que no me van a caber Todos sus aplausos Aquí En mi petaca Paisanos Gracias Muchas gracias Y les recuerdo Que la fama Es como el hielo Que se derrite Con el tiempo Lentamente He visto artistas Que tienen mucho dinero Y que de pronto Se les termina La suerte Por eso yo siempre Los miro Desde abajo Y que mis pies No se olviden De donde vienen Del rancho Valé Y allí vienen Mis pies Paisanos Por eso amigos Yo les digo Desde ahora Si llega el día En que se cierre El telón En mi petaca Llevaré Los aplausos Y sus abrazos Llevaré Mi corazón Por eso amigos Yo les digo Desde ahora Si llega el día En que se cierre El telón En mi petaca Llevaré Los aplausos Se equivocan Yo sigo siendo De rancho Y es que ustedes Creen que yo tengo Dinero Lo que me brilla Es solo un poco De fama Gracias a Dios Y a ustedes Que me la dieron Siempre les estaré Muy agradecido Y espero nunca Perderles El respeto Y que dijeron A este ya se le subió Pero hay artistas Que se sienten Los amos Y esos son Los que hicieron Este evento Que no pagaron El precio Que quedamos Y por ustedes Y por ustedes Que siempre han Valido mucho Hasta día gratis Me cae Que les tocamos Por eso amigos Yo les digo Desde ahora Si llegue el día En que se cierre el telón En mi petaca Llevaré Sus aplausos Y sus abrazos Llevaré En mi corazón Y me cae Que no me van a caber Todos los aplausos En mi petaca Un cielo Gracias Y recalco Y le recuerdo Que la fama Es como el hielo Que se derrite Con el tiempo Lentamente He visto artistas Que tienen Mucho dinero Y que de pronto Se les termina La suerte Por eso Yo siempre Los miro Desde abajo Y que mis pies No se olviden De donde vienen Por eso amigos Yo les digo Desde ahora Si llega el día En que se cierre el telón En mi petaca Llevaré Sus aplausos Y sus abrazos Llevaré En mi corazón Por eso amigos Por eso amigos Yo les digo Desde ahora Si llega el día En que se cierre el telón En mi petaca Llevaré Sus aplausos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Y sus abrazos Llevaré En mi corazón Una flor de regalo La compré La compré Con mis ahorros Ponle agua Siempre me hacen Siempre me hacen Muy feliz Quiero que seas Quiero que seas Mi novia Y una estrella Regalarte No te pongas nerviosa En febrero O en marzo Voy a conquistarte Tierra calma Y los creyentes Del poder Quiero que seas Mi novia Y robarte El primer beso Y llevarte De la mano Chiquilla Bonita Hermosa Princesa Cuanto te quiero Quiero que seas Mi novia Y una estrella Regalarte No te pongas Nerviosa En febrero O en marzo Voy a conquistarte Bien Quiero olvidar Que tú ya no estás Y que te extraño Mi amor Quisiera dormir Y ya despertar Que estemos juntos Los dos Me siento a morir Cuando tú te vas Triste llorando Digo Adiós Te amo Pero adiós Te adoro Pero adiós Te espero Pero adiós Triste es decir Adiós Mi amor Que Diosito te acompañe Y vuelve por favor Que por siempre Que por siempre Te esperaré Quisiera dormir Y ya despertar Y que estemos Y que estemos juntos Los dos Me siento a morir Cuando tú te vas Triste llorando Digo Adiós Te amo Pero adiós Te adoro Pero adiós Te espero Pero adiós Triste es decir Adiós 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 Porque te me largas muy lejos de mi nido Maldito amor, pero aunque seas mala te voy a extrañar Aunque seas culpable, se ve a perdonar Aunque ya sea tarde, te voy a esperar Te vas a doler, si me ves con otro te va a doler Y cuando es triste vas a saber Cómo lloraba este hombre por una mujer Ay chiquita, ahora si me dejaste flaco de tristeza Y échese otro pinche grito gallito ¡Órale y bali! Ay, ya me puse calientito Yo te doy calor, tú me das tu frío Me humillas así, me tiras al piso Pero se acabó el tonto que he sido Porque te me largas, porque te me largas Muy lejos de mi nido Maldito amor, pero aunque seas mala te voy a extrañar Aunque seas culpable, se ve a perdonar Aunque ya sea tarde, te voy a esperar Te vas a doler, si me ves con otro te va a doler Y cuando seas triste vas a saber Cómo lloraba un hombre por una mujer ¡Órale! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Arriba tierra caliente guache! ¡Aaah! 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 Víjate guiado ¡Pero en la 41 con esa seré feliz! Por tu culpas soy borracho Y no me puedo arreglar Llorando tragos amargos La vida ya no es igual Con cuarenta copas te voy a olvidar chiquita Cuarenta días de tristeza Cuarenta besos te di Cuarenta noches me cobras Por eso no soy feliz Ya que estoy acuarentado Me vale una copa más Y andando con mis amigos Me siento a todo dar Cuarenta copas de vino Y ahora si te olvidaré Pero en cada copa siento Deseos de volverte a ver Y váyase por las otras Me emborraché Me trasnoché ¿Qué tal parece que te tienes sin cuidado? En cada trago Con el tequila Y más borracho te recordé Me emborraché por ti Y tirado en el piso me quedé Te juro es la última botella Que por ti beberé ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué chupita! ¡Ay, ay, ay! En cada trago Siento tus besos Siento tus besos Que me diste porque sigo enamorado Pero es normal Pero es normal Que me comporté Como un desquiciado Me emborraché Por ti Y borracho Que me pongo a llorar Con el tequila Y más borracho Te recordé Me emborraché Que por ti Y tirado en el piso me quedé Te juro es la última botella Que por ti beberé Amor regresa por mi amor Regresa que te esperaré Mi casa está en la oscuridad Tú la puedes iluminar Con tu grandiosa claridad Ya no puedo estar así Ya no puedo estar sin ti Sumergido en esta soledad Sumergido en esta soledad Nada más cierro los ojos Y miro tu rostro hermoso Que me mira y me sonríe Ya me estoy volviendo loco Pues ayer Pues ayer besé tu foto Y lloré sin descansar Amor regresa por mi amor Y regresa que te esperaré Y regresa que te esperaré Quiero cortar Quiero cortar Y regresa que te esperaré Y regresa que te esperaré Y regresa que te esperaré Mi casa está en la oscuridad Tú la puedes iluminar Con tu grandiosa claridad Ven a mis brazos por favor Ven que yo te quiero abrazar Eres mi luna, eres mi sol Eres la más preciosa flor De las que yo quiero cortar Amor regresa por mi amor Amor regresa por mi amor Amor regresa por mi amor Con la música de Tierra Cali a todo lo que da Y puro Tierra Caliente y arriba Michoacán Cariñito donde te hayas Con quien te andarás paseando Presiento que no me engañas Por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas No más Por ti preguntando Me dieron razón que andabas por las tierras Michoacanas Que de la piedad viajabas Por rumbos de la huacana Te vieron cuando pasabas Por la piedad viajabas por San Música 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 Caminos de Michoacán Música Y pueblos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Música Si saben en donde esta Pa que me la estan negando Díganle que ando en Saguayo Y voy Música Música Pa Ciudad Hidalgo Música Y arriba Michoacán Música Fuga Música Tierra Música Música Yo te seguiré buscando Por esas tierras tan bellas Música De Cita, Cuaroa, Cuétamo De Apac, Singana, Morelia Ya me sueño acariciando Esas Música Carita morena Música A Uruapan A Uruapan Iré a buscarte Tacámbaro Y Pedernales Música Música Pascuaro Y Villa Escalante También Ario De Rosales A ver si logro encontrarte Para Música Música Remediar mis males Caminos Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Música Música Si saben en donde esta Pa' que me la están negando Díganle que ando en Saguayo Y voy Música Yo te doy amor Tú me das olvido Hablo en baja voz Contestas a gritos Yo te doy calor Tú me das tu frío Me humillas Así me tiras Al piso Pero se acabó El tonto que cedo ¿Por qué te me largas? ¿Por qué te me largas? Muy lejos de mi nido Música Maldito amor Música Pero en que seas mala Te distrañar Aunque seas culpable Ese perdonar Aunque ya sea tarde Te voy a esperar Te vas a doler Si me ves con otra Te vas a doler Y cuando estés triste Vas a saber Cómo lloraba este hombre Por una mujer Ay chiquita Ahora si me dejaste Flaco de tristeza Y échese otro Pinche grito Gallito Orale y bali Jajay Jaja Yo te doy calor Tú me das tu frío Me humillas así Me tiras al piso Pero se acabó El tonto que cedo ¿Por qué te me largas? ¿Por qué te me largas? Muy lejos de mi nido Maldito amor Pero en que seas mala Te voy a extrañar Aunque seas culpable Sé perdonar Aunque ya sea tarde Te voy a esperar Te vas a doler Si me ves con otra Te vas a doler Y cuando estés triste Vas a saber Tú me lloré a tu nombre Por una mujer Párales Arriba tierra caliente Guache Cuarenta copas de vino Ya me he tomado por ti Pero en la cuarenta y uno Con esa seré feliz Por tu culpa Soy borracho Y no me puedo arreglar Llorando tragos amargos La vida ya no es igual Con cuarenta copas Te voy a olvidar chiquita Y en Cali Cuarenta días de tristeza Cuarenta besos te di Cuarenta noches me cobras Por eso no soy feliz Ya que estoy acuarentado Me vale una copa más Y andando con mis amigos Me siento a todo dar Cuarenta copas de vino Y ahora si te olvidaré Pero en cada copa Siento Deseos de volverte a ver Amor mío Quiero que sepas Que en mí está tu corazón Por eso cuando sufres Yo sufro Y si eres feliz Feliz yo soy Si te duele el alma A mí me duele Si te mueres Tú me muero yo Por eso no quiero Que estés triste Quiero que en tu pecho Hay amor No quiero verte más llorar No quiero verte más sufrir Te digo que te quiero Y te haré muy feliz No quiero verte más llorar No quiero verte más sufrir Te digo que te amo Y no puedo vivir sin ti Amor mío No quiero que sepas En mí está tu corazón Por eso cuando sufres Yo sufro Y si eres feliz Feliz yo soy Si te duele el alma A mí me duele Si te mueres Tú me muero yo Por eso no quiero Que estés triste Quiero que en tu pecho Hay amor No quiero verte más llorar No quiero verte más sufrir Te digo que te quiero Y te haré muy feliz No quiero verte más llorar No quiero verte más sufrir Te digo que te amo Y no puedo vivir sin ti Ircalí 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 Se equivocan Yo sigo siendo de rancho Y es que ustedes Creen que yo tengo dinero Lo que me brilla Es solo un poco de fama Gracias a Dios Y a ustedes Que me la dieron Siempre les estaré Muy agradecido Y espero nunca perderles El respeto Y que dijeron A este ya se le subió Pero hay artistas Que se sienten Los amos Y esos son Los que hicieron Este evento Que no pagaron El precio Que quedamos Y por ustedes Que siempre han valido Mucho Hasta día gratis Me cae Que les tocamos Por eso amigos Yo les digo Desde ahora Si llega el día En que se cierre El telón En mi tetaca Llevaré Sus aplausos Y sus abrazos Llevaré En mi corazón Y me cae Que no me van a caber Todos los aplausos En mi petaca Muy cierto Gracias Y le recuerdo Que la fama Es como el hielo Que se derrite Con el tiempo Lentamente He visto artistas Que tienen mucho dinero Y que de pronto Se les termina La suerte Por eso yo siempre Los miro Desde abajo Y que mis pies No se olviden De donde vienen Por eso amigos Yo les digo Desde ahora Si llega el día En que se cierre El telón En mi tetaca Llevaré Sus aplausos Y sus abrazos Llevaré En mi corazón Por eso amigos Yo les digo Desde ahora Si llega el día En que se cierre El telón En mi petaca Llevaré Sus aplausos Y sus abrazos Llevaré En mi corazón Quisiera olvidar Que tú ya no estás Y que te extraño Mi amor Quisiera dormir Y ya despertar Que estemos juntos Los dos Me siento morir Cuando tú te vas Criste llorando Digo Adiós Adiós Te amo Pero Adiós Te adoro Pero Adiós Te espero Pero Adiós Triste es decir Adiós Mi amor Que Diosito te acompañe Y vuelve por favor Que por siempre Que por siempre Te esperaré Quisiera dormir Y ya despertar Y que estemos juntos Y que estemos juntos Los dos Me siento morir Cuando tú te vas Triste y llorando Digo Adiós Te amo Pero Adiós Te adoro Pero Adiós Te espero Pero Adiós Triste es decir Adiós Paz 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 Gracias.